Sí, porque Guillermito Lazo hoy festeja sus 61 años. 61 años, muy bien llevados, aunque parezco de 21. ¡Ah, usted! ¿Qué dice? 21 de afiliado a Lies, pero... ¿Qué pido de regalo? ¿Qué pedí de regalo? Ya le dieron el regalo. Ya me dieron un beso. ¿Quiere verlo de nuevo? ¡No! Bueno, y con tanto amor en el aire, en este como en todos los cumpleaños, don Guillermito sopló las velas, pero al parecer no tenía muchas fuerzas. Se prendió de nuevo, ¿eh? Creo que le falta un poquito de fuerza para soplar. Ah, ya está, sí, soplamos muy bien. Bueno, pero con el regalito en corto, de seguro va a soplar mucho mejor. Es un encebollado, ¿sí le gusta el encebollado? Claro que sí, gracias. Muy amable, muchas gracias. Pero se lo va a probar un poquito, porque yo lo preparé. Que sí, bueno, bueno, lo vamos a comer aquí ahorita. ¡Ay, qué rico! Pero, ¿cómo se abre esto para que no se riegue? Nos comemos el encebollado que me ha traído en corto por mi cumpleaños. ¿Por qué tiene un encebollado puro caldito es eso? No se preocupe. Pescadito, un poquito de pescadito para la fuerza para soplar. O sea, que lo tienen a uno. Bueno, y con el encebollado, una vez probado, un feliz cumpleaños. Titi Aguilar, en corto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!